Por muy mal que te vaya en la vida, tú transmites que eres el ser más feliz del mundo. Fake it till you make it. Porque el que está al lado de tuyo también tiene su propia película y no tiene por qué calarse tu amargura, tu mal humor. Entonces vamos a tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos.